Saludos, ¿cómo estamos gente del plomo? Bueno, aquí hoy, después de mi anterior cacería de despedida de año, unos compañeros de cacería hicieron una invitación del cual no podía decir que no porque es lo de todo de uno, ir a cazar. Entonces aquí estamos a hacer una nueva experiencia de caza junto a mis compañeros que tienen, presentense con el rifle. Vagni por acá, con el Leviathan, el Novavista Leviathan R1. Cristian por acá con el R2, con el Leviathan R2. Bueno, se me había olvidado comentarles y decirles que de nuevo vamos a salir con la máquina Sentry 702 55. Entonces ya sería la segunda salida con este modelo de rifle. Vamos a ver cómo nos va. Es una lechuza. Gracias. 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 , Éste estamos dando una descansada. Pero nos tiene mal la luna. La luna está como una ampolleta, un reflector de estadio. Entonces, descansar a ver cómo nos va dentro de un rato. ¡Gracias! Gracias. Quédate ahí. Uy, cayó uno. Es la pura caesa. Es la pura caesa. Es la pura caesa. Oye, no es tan chiquito. Ahí está, está pataliendo. Ya, está cagando. Es la pura caesa. Oye, no es tan chiquito. Le veía la pura caesa cuando... r的apas Thena rato, hasta chiquita, recupeción y grito. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos Un conejito, por fin Está bueno, está joven Bueno, aquí estamos En la compuesta En la compuesta Para llevarlos limpiacitos ¿Qué pasó? ¿Es grasa o...? Sí, yo, sí, esa es grasa Esas grasitas que acumulan Entre la piel Y la tierra dentro del cuerpo Es un conejo chiquito Yo lo vi cuando saltó Bueno, ya llegando de la cacería Y bueno, la idea de todo momento de salir a cazar Es distraerse Es disfrutar del momento Y bueno, eso es lo que hicimos Nos matamos mucho, pero Nos entretuvimos Solamente dos Dos conejitos Y bueno Si le hicimos Si le hicimos Por lo menos el intento Y esa es la idea Aquí los compañeros van a dormir un rato Y después salen camino para su casa Van a pernoctar un poquito en el auto Bueno Gracias Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Pregunten Y estamos Para eso Hay frío Muchas gracias Gente del plomo Pregunten